La Corte confirmó la prisión perpetua para el asesino del joven cañadense Valentín Villegas. El adolescente de 15 años murió en octubre de 2018 cuando intentó evitar que le robaran el celular a su amiga en yerba buena. El asesino deberá cumplir 35 años de cárcel a los que fue sentenciado. Soledad Contreras, mamá de Valentín, dialogó esta mañana con Radio Ibiza. Estamos en paz, ahora podemos decir que estamos en paz. Ahí está, esta ya es la Corte de la provincia. Bueno, contanos un poco en primera persona todo lo que fueron transitando durante todo este tiempo. Y bueno, en un principio la justicia se comportó bien, empezando por la policía, que lo prendieron al asesino a las 18 horas que cometió el asesinato. La gente en Yerba Buena se movilizó muchísimo, hicieron marchas, fueron a la policía, a la comisaría. Bueno, se hicieron marchas semanales para pedir justicia. Y bueno, tocó muchísimo a la gente por ser un chico de 15 años que defendió a su amiga de un robo, de un motochorro. Bueno, no sé si están al tanto, se interpuso entre el asesino y su amiga. Recibió una puñalada que lo dejó sin vida en el acto. Y bueno, fueron casi dos años de no dejar de caminar por tribunales, de pedir justicia en la calle. Se armó un grupo de víctimas de impunidad porque estos casos son muy frecuentes allá en Tucumán. Yo siempre digo, acá estamos en la gloria, en cañada de gómez, los chicos pueden transitar en bicicleta, ir y venir, cosa que, bueno, en esa provincia no es así. Y bueno, hace poco, ahora, 15 días atrás, llegó una posibilidad de que el asesino salga porque su abogada presentó un recurso de casación. Como la condena no estaba firme y se vencía la prisión preventiva para que esta persona espere en libertad. Y bueno, gracias a Dios, esta no fue así y la Corte, digamos, dio la sentencia definitiva, que es la prisión perpetua, que si bien son 35 años, es la condena máxima y este asesino va a pasar su condena los 35 años encerrados sin ningún tipo de beneficios. Bien, es obvio esto, que nunca va a mitigar el dolor, pero sí... No, claro, claro. Es como, creo que vos dijiste, ahora ya estamos tranquilos, al menos tranquilos. Sí, 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 por supuesto. Pensar que tampoco estamos hablando, vos decís, bueno, qué suerte en Cañada de Gómez, yerba buena. Argentina tampoco es una, digamos, esta ciudad de Tucumán, es una localidad ahí... Sí, es una ciudad, yo siempre digo, muy similar a Funes. Claro. Está ahí cerquita de San Miguel. Claro, claro. Es en la zona de barrios privados, de shopping, de paseo, de casas de fin de semana. No es el centro, digamos, de la zona urbana de Tucumán. Claro. No había pasado una cosa así, fue el Día de la Madre, a las 7 de la tarde, Valentín venía con su amiga a tomar un helado del shopping, tenía que volver a esa hora, a las 7, estaban volviendo, y a tres cuadras de la casa pasó lo que pasó, lo que ya les conté antes. Sí, sí, quiso defender a la amiga, bueno, y termina al final perdiendo la vida. Es conocido como Franco el Tuerto Valdés, esta persona que ahora va a cumplir 35 años. Sí. Y siguiendo de cerca muchas causas penales, digamos, dentro de lo que son los tiempos de la justicia, haber llegado a esta última instancia ya de la corte, fue un tiempo bastante acelerado comparado con otros procesos. ¿Qué opinás? Sí, por supuesto, sí, sí, por supuesto, hay gente que está hace 7, 8 años que está esperando que inicien el juicio. La verdad que sí, bueno, por supuesto, el abogado Álvaro Celarayán se movió muchísimo, también la repercusión que tuvo el caso a nivel nacional, a nivel provincial, eso también tuvo mucho que ver. Ese era un niño de 15 años, un chico bueno, estudioso, buen amigo, buen compañero, buen hermano. No era un chico que murió delinquiendo, ni víctima del gatillo fácil. Yo no menosprecio, por supuesto, en los otros casos, pero bueno. Valdés murió defendiendo a su amiga. En total vulnerabilidad ante esa persona, un tipo grandote que le podía haber dado un sopapo y haberlo corrido de lugar, no fue, no, lo que hizo fue totalmente innecesario. Seguramente... Porque lo puñaló directamente al corazón, ni siquiera le llevó el celular. De todas maneras, también sería oportuno, algo mencionaste, características de tu hijo, ¿qué hacía él ahí en... contanos un poco de lo que hacía ahí en Yerbabuena? Sí, Valentín estudiaba en la Escuela de Agricultura y Sacarotecnia, que pertenece a la UNT. Y bueno, era un chico muy estudioso, quería ser ingeniero agrónomo, pertenecía al centro de estudiantes. Era un chico muy solidario, tenía, por ejemplo, a una compañera que su mamá no le podía retirar a las doce y se quedaba hasta la una menos cuarto esperando a su mamá y él se quedaba haciéndole compañía a la compañera. Todas cosas que después nos llegaron y que nos contaba cómo era Valentín con sus compañeros, un chico muy querido, muy buen compañero. Bien. Bueno, ahora al menos poder ya definitivamente transitar esta pérdida, al menos con esa tranquilidad vos lo definiste como tranquilidad. Sí, sí. Y es, y claro, claro, es difícil. Esto se remueve todo, se remueve. ¿Cómo? Es, digamos, cada cosa que sucede es como que va a remover otra vez la herida, por supuesto el dolor está, no es motivo de festejo para nada, pero sí de alivio y de tranquilidad que este asesino va a cumplir la condena como corresponde, si bien 35 años, para mí, tiene sabor a poco, pero bueno, es lo que hay en Argentina. No, es la máxima pena acá de la Argentina. Pero bueno, es obvio que es tu mirada que es incuestionable, ni es materia de debate. Y bueno, te sentís con ese sin sabor, pero no iban a poder lograr más que esto judicialmente. No, no, yo siento que esto también sentó un precedente, porque bueno, como te comentaba antes, el recurso de pasación, lo que ellos pretendían era que se lo juzgue como un homicidio en ocasión de robo, que son menos años, que tienen salidas transitorias, y bueno, que no mueran más niños en manos de asesinos. Ya que lo dijiste, ahí, ¿cómo fue definitivamente el cargo? Porque querían, vos me decías que bueno, el abogado, la abogada de... La abogada, sí, de... Claro, quería caraturar o quería que la imputación sea en ocasión de robo. ¿Cómo terminó siendo entonces el homicidio calificado? Claro, la verdad que en ese momento no me acuerdo. Está bien. No lo recuerdo. Pero debe ser algún homicidio calificado, porque en realidad, en su momento, me acuerdo que sí estuvimos con el tema, ahora incluso salió, no salió tan promocionado en la prensa este fallo. Sí, vimos algún artículo ahí de un diario de Tucumán, pero bueno, no, lo más importante es cómo está transitando la... Ustedes, la familia, este momento, como vos dijiste, no para festejar, pero sí para quitar un trastorno, tal vez. Y sí, por supuesto, uno solo pensar que el asesino de Pejo puede estar en la calle, o con su familia, o sea, con un arresto domiciliario, es totalmente injusto. Así que, bueno, por lo menos la tranquilidad de saber que esa persona está donde tiene que estar. Bueno, ¿y qué querés hacer para cerrar esta charla? ¿Tenés algo que quieras expresar vos, pero sin ninguna pregunta, sin ningún direccionamiento? ¿Tenés ganas de decir algo puntual? Sí, sí, por supuesto. Agradecer a la gente que me acompañó todo este tiempo, las personas que no me han dejado sola, haber podido viajar al juicio, haber podido viajar a Tucumán, a la gente de promoción social. La verdad que me contiene muchísimo la psicóloga, Shaina Petinari. Y bueno, no voy a volver a ser la misma, pero bueno, tratando de reconstruirme y seguir adelante, por supuesto.